Acción ¿Cómo va? Bien Ya casi termina la semana ¿Si? Una hora para hacer lo que ella se ha olvidado de hacer No se si tienes algo que hacer esta noche Pero si no podemos organizar algo No puedo ¿Tenes planes? Si ¿Si? Yo también Si 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 Buen plan No, como dijiste recién no tenia ninguno Esta noche No puedo Tengo clase de improvisación Y después salgo con los muchachos Con los compañeros ¿En serio? Si Genial, suena muy divertido Lo mejor Lo mejor No me lo perdería por nada Pero si surgiera alguna otra cosa No iría Suena genial el plan Lo es Llegamos Después de usted Corte Corte Pega Acción ¿Cómo va? Bien Ya casi Ya casi termina la semana Si Una hora para hacer lo que ella se olvidó de hacer Cuidado Cuidado No se si tienes algo esta noche Pero si no podemos armar algo No, no puedo ¿Tenes planes? Yo también Que vamos y una masa T sans ¿Cómo va? Bien Ya casi termina la semana una hora para hacer lo que ella se olvidó de hacer no sé si tenés algo esta noche pero si no podemos organizar algo no puedo ¿tenés planes? sí yo también un buen plan no, como dijiste recién que no tenías esta noche no puedo tengo clases de improvisación y después hago con los compañeros ¿en serio? sí genial, suena divertido lo mejor de lo mejor no me lo perdería por nada pero de surgir alguna otra cosa no iría suena genial igual lo hice llegamos después de usted corte, bien, bien ¿cómo va? bien ya casi termina la semana una hora para hacer lo que ella se olvidó de hacer no sé si tenés planes esta noche bien, vamos a la mamá, vamos a la mamá, bien acción ¿cómo va? ¿cómo va? bien, bien ya casi termina la semana si una hora para hacer lo que ella se olvidó de hacer mira el celular a ver si una hora para hacer lo que ella se olvidó de hacer una hora para hacer lo que ella se olvidó de hacer no sé si tenés planes esta noche, pero podemos organizar algo no puedo ¿tenés planes? sí yo también esa mentir Raúl, es increíble tu plan no, como dijiste recién que no tenías ninguno esta noche tengo, no puedo tengo clase de improvisación y después salgo con los compañeros genial ¿en serio? sí es un planazo, es un planazo, es una mierda vamos a la mamá, es una mierda acción ¿cómo va? bien ya casi termina la semana sonreíle, viste seducilo, sos un buen tipo sí una hora para hacer lo que ella se olvidó de hacer no sé si tenés algo esta noche pero si no, podemos organizar algo sonreíle, sonreíle no puedo ¿tenés planes? sí sí, yo también es increíble tu plan ¿sí? sí, sí, bueno, un buen plan no, como recién dijiste que no tenías ninguno esta noche no puedo tengo clase de improvisación y después salimos con los compañeros genial ¿en serio? sí muy divertido lo mejor de lo mejor no me lo perdería por nada pero si surgiría alguna otra cosa mirá lo fijo, una amenaza de muerte pero si surgiría alguna otra cosa no iría suena genial igual lo es lo es llegamos después de ustedes después de ustedes acción acción ¿cómo va? bien ya casi termina la semana sí una hora para hacer lo que ya has olvidado hacer sonreíle sonreíle no sé si tienes algo esta noche pero si no podemos armar ahí no, no puedo ¿tenés planes? sí ¿sí? yo también ¿sí? sí sí un buen plan no, como recién dijiste que no tenías ninguno esta noche no puedo tengo clase de improvisaciones y después salgo con los compañeros ¿en serio? sí muy divertido lo mejor, lo mejor no me lo perdería por nada espero de surgir alguna otra cosa ¿sí? no iría suena genial igual lo es llegamos después de usted corte barro acción ¿cómo va? bien vamos una más sin mirar a la cámara acción una más entraste y miraste a la cámara acción ¿cómo va? bien ya casi termina la semana vamos una más ahora estás mirando para ti acción bien ¿cómo va? bien ya casi termina la semana sí una hora para hacer lo que hayas olvidado hacer no sé si tenés planes para esta noche pero si no podríamos organizar algo mmm no puedo ¿tenés planes? sí ¿sí? yo también ¿sí? 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 sí, sí buen plan vamos a una maldice ¿sí? ¿sí? ¿cómo va? ¿sí? 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 bien ya casi termina la semana sí una hora para hacer lo que hayas olvidado hacer no sé si tenés algo que hacer esta noche pero si no podemos organizar algo mmm no puedo ¿tenés planes? sí ¿sí? eh yo también ¿ah, sí? sí, sí buen plan canchera, canchera es un planazo ah, ¿cómo? recién dijiste que no que no tenías ¿esta noche? no, no, no puedo tengo clases de improvisación y después, bueno, salimos a cenar con los compañeros mmm ¿era vos? ¿en serio? sí genial suena muy divertido lo mejor, lo mejor no me lo perdería por nada pero si llegara a surgir otra cosa, no iría suena genial el plan sí lo es ah, llegamos después no corte corte bien bueno, ¿cómo? acción ¿cómo va? bien ya, ya casi termina la semana sí una hora para hacer una hora para hacer una hora para hacer lo que hayas olvidado hacer lo que hayas olvidado hacer ya te mirándola a ver si pica no pico no sé si tenés algo que hacer esta noche si no podemos armar algo no puedo ¿tenés planes? sí ¿sí? yo también yo también ¿así? sí sí mira vos en plan ¿en serio? ¿en serio? si no 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 acción ¿qué tal? bien ya, ya casi termina la semana sí una hora para hacer lo que hayas olvidado hacer acercatele, hablale de cerca a las personas que hablan de cerca no sé si tenés que hacer algo tenés planes para esta noche pero si querés podemos organizar algo no puedo tenés planes ¿sí? ¿sí? yo también ¿sí? ¿sí? buen plan como recién dijiste recién dijiste que no tenía no ¿esta noche? no, no puedo increíble el plan no, no, no tengo clases de improvisación no, no, no no me lo perdería por nada este tema carcajada de mala ¿en serio? sí, sí sí, sí tengo clases de improvisación y después salimos a comer con los compañeros buenísimo sí genial el plan lo es lo es ¿sí? 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 no no llegamos después de usted acción ¿cómo va? bien ya casi termina la semana sí una hora para hacer lo que tengas lo que hayas olvidado hacer no sé si tienes algo que hacer esta noche pero si no podemos organizar algo no, no puedo ¿tienes planes? sí sí, yo también ¿así? sí sí sí, sí, sí buen plan ah, ¿cómo? recién dijiste que no tenía ¿esta noche? no, no, no puedo, no tengo clases de improvisación y después salimos a comer con los compañeros suena genial sí suena genial revertido tu plan lo mejor de lo mejor pero si llegara a surgir algo no, no iría suena genial tu plan sí lo es ay, llegamos después de usted corto, ¿estoy bien? acción acción ¿cómo va? bien ya casi termina la semana sí una hora para hacer lo que te hayas olvidado hacer no sé si haces algo esta noche, pero si no podemos armar algo no puedo ¿tenes plan? sí ¿sí? yo también sí, 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 buen plan buen plan no digo, como recién dijiste que no tenías ¿esta noche? no, no puedo no, no puedo tengo clases de de improvisación y sí después salimos con los compañeros mmm genial, suena divertido lo mejor lo mejor sí, 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 sí no me lo perdería por nada pero si llegase a surgir otra cosa no iría suena genial el plan lo es sí llegamos después de usted un corte acción ¿cómo va? bien ya casi terminó la semana sí sí una hora para hacer lo que te hayas olvidado de hacer no sé si haces algo esta noche, pero si no podemos armar algo mmm, no puedo ¿tenés plan? sí sí yo también sí sí, sí buen plan no, como recién dijiste que no tenías esta noche no, no puedo no, ehm tengo clases de improvisación y después salgo con los compañeros que vamos a la vaca vamos a la vaca la huelga del interior action ¿cómo va? seria, seria bien ya casi se termina la semana sí una hora para hacer codiar lo que te hayas olvidado de hacer no sé si haces algo esta noche, pero si no, podemos armar algo ¿qué te parece? no puedo, tengo planes ¿sí? sí yo también, ¿vos sabés? sí sí, buen plan buen plan no digo, como recién dijiste que no tenías esta noche, no, no puedo esta noche, tengo clases de improvisación, después salgo con los chicos pero pero suena divertido sí, no, no, lo mejor no me lo perdería por nada pero si pasa otra cosa, si surge algo no, no iría suena genial esta, ¿no? lo es llegamos después de ustedes he, he, he he, he acción ¿cómo va? bien esa no puede, esa no puede vamos una mano acción ¿cómo va? bien ya casi se termina la semana sí mirá el arrojo, que tal vez implica algo de lo que vos le estás diciendo una hora para hacer lo que te hayas soleado de hacer no sé si haces algo esta noche, pero si no podemos armar algo tengo planes planes yo también sí sí buen plan y dale no sé qué sí, sí tengo clases de improvisación después salgo con mis compañeros haces el gesto de comer vamos a comer algo comer nada el mejor plan ¿sí? no me lo perdería por nada del mundo pero... seria, pura sacatele bien cerca si surgiera otra cosa me iría suena genial el plan, ¿eh? lo es lo es llegamos después después de usted corte sí acción ¿cómo va? bien ya casi termina la semana sí una hora para hacer lo que te hayas olvidado de hacer no sé si haces algo esta noche, pero si no podemos armar algo no, no puedo ¿no? ¿tenés plan? sí sí, yo también sí sí, sí, buen plan buen plan no, como recién dijiste que no tenías ¿esta noche? no, no puedo no, tengo clases de... improvisación sí, después salgo a comer con los chicos bailar mirá, suena genial, ¿eh? lo mejor lo mejor, no me lo perdería por nada del mundo pero pero si surgiera otra cosa lo iría suena genial el plan, ¿eh? sí lo es lo es llegamos después de usted silencio acción acción ¿cómo va? bien ya casi termina la semana sí una hora para hacer lo que te hayas olvidado hacer gracias che, mirá no sé si esta noche haces algo querés que no sé no salgo no puedo ¿no podés? ¿tenés plan? acción ¿cómo va? bien ya ya casi termina la semana sí una hora para hacer lo que se te haya olvidado hacer no sé si haces algo esta noche pero podemos armar algo no puedo no podés ¿tienes planes? sí yo también tengo planes sí sí bueno como recién dijiste que no tenía sí, sí, sí esta noche no, no, no puedo me junto con los chicos y tengo clases de improvisación ¿en serio? sí sí genial genial suena muy divertido sí, sí sí, sí, sí lo mejor de lo mejor pero si surgiera otra cosa no sé no iría bien suena genial el plan sí, lo es llegamos acción bien ¿cómo va? bien ya casi termina la semana sí una hora para hacer lo que te hayas olvidado hacer ¿qué tal? che, no sé si hoy haces algo esta noche podemos armar algo no puedo no podés ¿tenés planes? sí yo también ¿sí? sí buen plan granazo como recién dijiste que no tenía sí, sí, sí esta noche no, no, no puedo me junto con los compañeros del cole tengo clases de improvisación y después nada, salió por ahí ¿en serio? sí, sí, sí genial, suena muy divertido sí, sí, sí lo mejor de lo mejor pero pero si surgiera otra cosa no, no me lo perdería yo la finía de plan sí, lo es llegamos acción vamos a ver vamos a ver la cámara acción ¿cómo va? bien ya se termina la semana sí queda una hora para terminar lo que nos quedó pendiente ¿hacés algo esta noche? porque si no, podríamos hacer algo ay, no puedo ¿tenés planes? sí yo también tengo plan ¿sí? sí buen plan, buen plan como recién dijiste que no tenías nada ¿no? no, esta noche no puedo tengo improvisación y después salimos con los chicos a tomar algo sí, va divertido suena muy divertido sí, sí no me lo perdería por nada aunque igual si si me surgiera otra oferta no iría suena genial el plan sí sí, lo es llegamos adelante corte bien acción ¿cómo va? bien seria, bien seria, 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 tensa ¿ya se termina la semana? sí jajaja jajajajajajaja jajajajajaja 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 jajajajajajajajajajajajajajajaja no hicimos acción tensa tiene una bolsa de cocaína en las piernas ¿cómo va? bien ya se termina la semana si tensa, bien tensa soltá los brazos, no sabe como pararse queda una hora para hacer lo que no hicimos no, no hicimos, no esa como le pintás acción ¿cómo va? bien falta muy poco para que termine la semana si queda una hora para terminar lo que no hicimos sigue no sé si haces algo hoy pero podríamos hacer algo no puedo ¿tenés plan? sí yo también ¿sí? sí sí, sí, planazo como recién dijiste que no tenías no, yo no, sí, sí, sí tengo improvisación y debíamos salir con mis amigos a tomar algo suena muy divertido sí, pero si tuviera otra oferta no hay día no, no, sí no, sí mira, vos que haces el dedo que le haces acción ¿cómo va? bien la marca está bien sí, sí acción ¿cómo va? bien ya casi termina la semana sí y falta una hora para hacer lo que te olvidaste hacer ¿tenés algo que hacer? anoche ¿podíamos armar algo? no puedo ¿tenés planes? sí sí, yo también ¿en serio? sí, y muy buenos mira, como me dijiste que no tenías nada sí, sí tengo clases de actuación y aparte me reúno con todos mis compañeros suena muy divertido sí lo es es bravuloso no me lo pierdo por nada pero si surge algo no iría suena genial tu plan ¿lo es? llegamos después de usted ¿cómo va? bien hacete la desinteresada Isabel no la lires tanto viste esta pibra ya está casi ya está casi ok vamos acción ¿cómo va? bien ya casi termina la semana sí, sí falta una hora para hacer lo que tengas que hacer que te olvidaste ¿tienes algo que hacer esta noche? ¿podríamos salir juntas? no puedo a la voz ¡hierro! esa es la propuesta de deseo acción ¿cómo va? bien ya casi termina la semana sí y tenés una hora para hacer lo que te olvidaste de hacer que la gente ¿tienes algo que hacer esta noche? podíamos armar algo no puedo ¿tenés planes? sí yo también ¿en serio? sí mira como me dijiste que no tenías nada muy bueno lo que tengo para hacer tengo clases de... ¡está bárbaro! ¡está bárbaro! ¡está bárbaro! ¡está bárbaro! ¿cómo va? bien ya termina la semana sí falta una hora para hacer todo lo que tengas que hacer que te olvidaste ¿tenés algo que hacer esta noche? ¿podríamos armar algo? no puedo ¿tenés planes? sí yo también ¿en serio? sí y muy buenos como me dijiste que no tenés nada sí que tengo tengo clases de actuación y después algo con todos mis compañeros suena muy divertido sí lo es es fabuloso no me lo pierdo por nada pero si surge algo por ahí sí suena genial tu plan lo es lo es sigamos primero acción ¿cómo va? bien ya casi termina la semana sí y falta una hora para hacer todo lo que te olvidaste para hacer ¿tenés algo que hacer esta noche? si no podíamos armar algo no puedo claro tenés un plan sí yo también ¿en serio? sí, sí mira como me dijiste que no tenías nada lo que tengo que hacer es muy bueno sí hoy tengo clases de actuación y aparte salgo con mis compañeros suena muy divertido es genial fabuloso todo, todo, fabuloso pero si surge algo no voy no lo sabemos suena genial tu plan lo es llegamos acción ¿cómo va? bien casi se termina la semana sí una hora para hacer lo que hayas olvidado hacer mira yo no sé qué haces esta noche pero si no podríamos hacer algo no puedo no puedo ¿tenés clanes? sí ah yo también sí sí sí, sí buen plan como me dijiste que no tenías hoy a la noche no, 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 no puedo tengo clases de improvisación y después salgo a a tomar con compañeros genial suena muy divertido no me lo perdería por nada lo mejor de lo mejor pero si surge algo no iría suena genial el plan sí lo es lo es llegamos después te corte bien acción ¿cómo va? bien falta poco para casi terminar la semana sí perdón estaba barba el chaval armá lo menos cuando vos te mangas como un superhéroe no, 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 no acción ¿cómo va? bien casi termina la semana sí una hora para hacer lo que hayas olvidado hacer mira yo no sé si haces algo esta noche pero si no podíamos hacer algo no puedo ¿tenés planes? sí yo también ¿sí? buen plan como dijiste que no tenías ¿qué? ¿esta noche? no no puedo no puedo no puedo tengo clases de improvisación y después voy a tomar algo con los compañeros genial suena muy divertido increíble lo mejor no me lo perdería por nada del mundo pero si surge otra cosa no voy no iría suena genial el plan lo es yo no después después de usted ¿qué? 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 acción está todo tranquila ¿cómo va? bien casi termina la semana sí una hora para hacer lo que hayas olvidado hacer mirá yo no sé si haces algo esta noche pero si no podríamos hacer algo no puedo ¿tenés planes? sí yo también ¿sí? ¿sí? no pudo todo pudo ahora ¿un buen plan? como dijiste que no tenías ¿esta noche? no no tengo clases de improvisación y después salgo a tomar algo al muchacho genial suena divertido muy lo mejor no me lo perdería por nada del mundo pero si surge algo no iría no digo si surge algo no iría pero suena genial del plan sí, sí lo es llegamos después corte es eso acción ¿cómo va? bien ya casi termina la semana sí una hora para hacer lo que hayas olvidado hacer mira yo no sé si haces algo esta noche pero si no podríamos hacer algo no puedo ¿tenés planes? sí yo también sí buen plan como dijiste que no tenías que esta noche no esta noche no puedo porque salgo voy a curso de improvisación y después salgo a tomar algo con algunos compañeros genial te dice sí muy 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 lo mejor de hecho no me lo perdería por nada del mundo pero si surge otra cosa no iría suena genial si si lo es llegamos después de usted corte si acción ¿cómo va? bien ya se termina la semana si una hora para hacer corte acción ya está fuera ya se termina la semana con esto solo acción acción ¿cómo va? bien ya terminó la semana si mirá la riojo a ver si tú eso si funciona una hora para hacer lo que te hayas olvidado lo que te hayas olvidado hacer no sé si haces algo esta noche si no podemos armar algo no puedo ¿tienes planes? si si yo también si 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 ¿hablándonos dios? ¿cómo va? bien ya se termina la semana si una hora para hacer lo que te hayas olvidado hacer no sé si haces algo esta noche podríamos armar algo no puedo ¿tenés planes? si 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 yo también ¿sí? si 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 o en plan recién dijiste que no tenías nada esta noche no esta noche tengo clases de improvisación y y salgo con mis compañeros suena suena muy divertido si lo mejor de lo mejor no lo cambiaría por nada aunque si surge alguna otra cosa me iría suena genial tu plan lo ves llegamos llegamos por vos corte esta es como bastardo acción ¿cómo va? bien ya termina la semana si menos feliz ahí viste porque estás charlando charlando una hora para hacer lo que lo que lo que hayas olvidado hacer vamos a una más vamos a una más acción ¿cómo va? bien ya termina la semana si unas horas para hacer lo que no hayas podido hacer mirale a que vos viste si impacta ver lo que estás haciendo no sé si tenías algo que hacer esta noche podríamos armar radio tengo planes no puedo ¿sí? yo también ¿sí? sí buen plan como recién dijiste que no tenías nada ¿esta noche? no esta noche tengo clase de improvisación con con mis amigos y después ahí vamos a tomar algo suena re divertido sí lo mejor de lo mejor no lo cambiaría por nada aunque a ella si surgiera otra cosa a ella no iría suena genial tu plan lo ves llegamos corte 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 acción ¿cómo va? bien bien ya termina la semana una hora para hacer lo que te hayas olvidado hacer no sé si haces algo esta noche podríamos armar algo no puedo ¿tenés planes? sí ¿sí? yo también ¿sí? 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 es un plan genial no como recién dijiste que no tenías nada ¿esta noche? no esta noche no puedo tengo clases de improvisación y después salgo con mis compañeros suena re divertido sí lo mejor de lo mejor no lo cambiaría por nada pero si surgiera otra cosa me diga suena genial el plan lo ves llegamos corte 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 acción ¿cómo va? bien ya casi termina la semana sí una hora para hacer lo que hayas olvidado de hacer no sé si haces algo esta noche pero si no podríamos armar algo ¿no? no puedo ¿tenés planes? sí ¿sí? yo también sí ¿sí? sí un plan un planazo como dijiste recién que no tenías esta noche no esta noche no puedo no tengo clases de improvisación y después salimos con los compañeros ¿en serio? sí 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 genial suena muy divertida lo mejor lo mejor no me lo perdería pero por nada el mundo aunque si surgiera algo otra cosa no iría suena genial el plan sí lo ves llegamos después de usted corte acción ¿cómo va? bien ya casi termina la semana sí una hora una hora para hacer lo que hayas olvidado de hacer la logía de la vista a ver si ese texto prendió no sé si haces algo esta noche pero si no podíamos armar algo ¿no? no ya casi termina la semana ya vi una hora para hacer lo que hayas olvidado de hacer no sé si haces algo esta noche pero si no podíamos armar algo no puedo a ver ¿tenés planes? sí ah sí y yo también ¿sí? sí, sí un gran plan como recién dijiste que no tenías esta noche no, no esta noche no puedo no en realidad tengo clases de improvisación y después salimos con los compañeros ¿en serio? sí genial ya nada muy divertido bueno, te vamos a una más acción ¿cómo va? bien ya casi termina la semana una hora para hacer lo que hayas olvidado de hacer no sé si haces algo esta noche pero si no podíamos armar algo no puedo ¿tenés planes? sí sí yo también sí un gran plan como recién dijiste que no tenías como recién dijiste que no tenías ¿esta noche? no, no esta noche no puedo no tengo clases de improvisación y después corte, es por ahí vamos a una acción para corte esa entrada acción ¿cómo va? bien ¿ya casi termina la semana? sí una hora para hacer lo que hayas olvidado de hacer mirá, mirá fijo mirá fijo vamos a una más vamos a una más que sí ¿cómo va? bien ¿ya casi termina la semana? sí una hora para hacer lo que hayas olvidado de hacer mirá, tu jefa no sé si haces algo esta noche pero si no podríamos armar algo no puedo ¿tenés planes? sí mirá, lo que es libre yo también sí ¿sí? sí, un gran plan un planazo ¿por qué dijiste que no tenías? ¿esta noche? no, esta noche no puedo en realidad tengo clase de improvisación y después salimos con los compañeros ¿en serio? sí genial suena muy divertido oh lo mejor lo mejor de lo mejor no me lo perdería por nada el mundo aunque si surgiera otra cosa no iría suena genial si lo ves llegamos después de usted acción pánico ¿cómo va? bien ya casi termina la semana sí una hora para hacer lo que hayas olvidado de hacer no sé si haces algo esta noche pero podríamos armar algo ¿no? no puedo ¿tenés planes? sí yo también tengo para decir ¿sí? sí un gran plan como recién dijiste que no tenías ¿esta noche? no, esta noche no puedo no tengo clases de improvisación y después salgo con mis compañeros ¿en serio? sí genial suena muy divertido sí lo mejor de lo mejor sí no me lo perdería por nada el mundo aunque si surgiera otra cosa no iría genial el plan sí lo es llegamos después de usted acción ¿cómo va? bien ya casi termina la semana sí una hora para hacer lo que te hayas olvidado va a hacer ¿tenés algo que hacer esta noche? porque pensé que quizás vos y yo podríamos armar algo no, no puedo ¿tenés planes? sí ¿sí? yo también ¿así? sí sí buen plan no como recién dijiste que no ¿qué? ¿esta noche? no, no puedo tengo clase de improvisación y después de tomar algo con los compañeros ¿en serio? ¿en serio? genial suena divertidísimo lo mejor lo mejor yo no lo dejaré por nada pero si algo surgiera lo dejaría será genial el plan lo dejaría llegamos después de cóndate bien no es primera pasada acción ¿cómo va? bien ya casi terminó la semana Una hora para terminar lo que hayas olvidado hacer. ¿Tenés algo que hacer esta noche? Pensé que podríamos hacer algo. No puedo. ¿Tenés planes? Sí. Yo también. ¿Ah, sí? Sí, sí. Es un buen plan. No, como dijiste recién que no tenías... ¿Que esta noche? No, no puedo. No. Tengo cursos de improvisación y después salgo a tomar con mis compañeros. ¿En serio? Sí. Bueno, suena muy divertido tu plan. Lo mejor. Lo mejor. No lo dejaría por nada. Aunque... Si sufriera otra cosa, lo dejaría. Suena genial tu plan. Lo es. Ahí llegamos. Después de usted. Acción. ¿Cómo va? Bien. Ya que se termina la semana. Sí. Tienes una risa interesante. Una hora... Una hora para terminar lo que ustedes las olvidaron hacer. Tocate los pictorales mientras le invitás. ¿Tenés algo para hacer esta noche? No. Pensé que podríamos armar algo. Sí. Estoy ocupada. ¿Tenés planes? Sí. Yo también. ¿Ah, sí? Sí. 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 Es un buen plan. No. Recién dijiste que no tenías... ¿Qué? ¿Esta noche? No. No puedo. Tengo... Un placer con mis compañeros y... Después... Me voy a tomar algo. ¿En serio? Sí. Genial. O sea, muy... Muy divertido tu plan. Lo mejor. Lo mejor. No lo dejaría por nada. Pero... Si sugiría otra cosa... No lo dejaría. No. Será genial tu plan. Lo es. Ahí llegamos. ¿Qué puedo usted? Acción. ¿Cómo va? Bien. Ya casi terminó la semana. Sí. Una hora... Para hacer lo que usted les ha olvidado hacer. ¿Tenés algo que hacer esta noche? Pensé quizás podremos... Tengo planes. ¿Tenés planes? Sí. Yo también. ¿Ah, sí? Sí. Sí. Es un buen plan. Ah, como recién dijiste... ¿Qué? ¿Esta noche? No. No puedo. Tengo clases de improvisación. Y después... salir a... salir a tomar algo con los compañeros. ¿En serio? Sí. ¿Para? Lo mejor. Lo mejor. No. Está muy divertido tu plan. No lo cambiaría por nada. Pero... si surgiera otra cosa. No, suena genial. Tu plan suena genial. Lo es. todos... Adrián. Ay, sí amora. Después, usted. No, no. No, no. No, no. No, no.